El Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán lanzó una convocatoria para realizar el curso en línea sobre el nuevo sistema de justicia penal de la Plataforma Educativa de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Para acceder a la capacitación presencial, es necesario aprobar la plataforma educativa en línea, teniendo como objetivo reforzar los conocimientos básicos en el nuevo sistema de justicia penal. El curso es principalmente dirigido para todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal como jueces y magistrados, administradores de salas, agentes del Ministerio Público, agentes del Ministerio Público Orientador, defensores, mediadores o conciliadores, policías ministeriales, policías, peritos, personal del sistema penitenciario, asesores jurídicos de víctimas y periodistas. Para obtener mayores informes sobre el curso pueden visitar el sitio de internet www.justiciapenalmichoacán.gov.mx